Y solamente era una dirección, mejor dicho una máscara de su red, que se le había cambiado, por eso no funcionaba. Profe. ¿Cómo? Mira que surgió un problema con mi computador. Dígame. No quiere encender. ¿De verdad? Solo se coloca en pantalla azul y ahí se queda. Lo dejé encendido, suponer desde la mañana quería recibir clases. Y solo con pantalla azul se queda. ¿Puedo ver? Aquí está apagado, profe. Y a la hora de prenderlo. Se queda en pantalla. Ahí, ahí se queda, digo. Solo ahí. ¿Esa es la nueva, no? Sí, es la nueva. ¿Cuál es la gran? Seguro de la nada. ¿Tiene alguna memoria metida o algo? No, no tengo. ¿No? ¿Nada? No. Esta, en sí, esta no le meto ni mucha USB ni así. La única vez que le metí USB es para los de los programas. ¿Cuál era la Víos? ¿Cuál era, profe? ¿La FQ? Voy a irla a encender y demás. Se enciende y no entraba la Víos. Es que ahí no sé si es problema de la pantalla o es problema de. Incluso ya, profe, en la noche solo quería imprimir algo y me funcionó y todo ya para el día de hoy. Nada. A ver, no tiene carga, pues. ¿Cómo? Sí, lo dejé cargando. Es mi carga, tiene. Lo dejé cargando. Él dice que sí, lo dejó cargando. Conectele al cargador y enciende. ¿Te da mucha botón, tal vez? ¿Cómo? Prueba que yo tiré la mía. Es que así va a acumular la de la gente. Es que tenía los auriculares y salí corriendo y la tenía en la oreja y la jalé. Claro. Lujo ustedes de arruinando las máquinas. Le puedo ir. Ya no vi nada, Henry. Henry. La caray. Henry. ¿Todo bien, mía? ¿Todo bien, mía? Puchis, Henry, ya no me contestó. ¿Qué onda? Debe ser, profe. Ahí, a ver. ¿Cómo es para entrar a la BIOS? Con F2, con F10, o con escape, o con alguna, todo depende de cuál era su. Enrique, ¿y si probabas con el plándula una tele? Sí, con cable HDMI para ver si es la pantalla. Para ver si es la pantalla. Y ahí tendría que buscar cable HDMI. No da, a mí que se me hace que va a tener que formatearla. Igual no tengo cosas ahí importantes, solo serían los programas. Pero primero veas si es la pantalla, ¿no? No, 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 no creería que sería la pantalla porque incluso acá se queda, pues, ni la nueva de lugar. No, pues, pero... De arranque. A veces, mijo. Ni porque lo apago. ¿Sabe cuál es el problema? De que ni siquiera le va a dar arranque. O sea, ni siquiera, si usted le mete, pruebe meterle... Primero míre lo de la pantalla. Después pruebe botear una memoria y meterla y a ver si le da el boteo. Pero si ni siquiera le da eso... Estamos grávidos. Ay, que a ver, ¿qué onda? Si no, vamos a ver lo de la garantía, profe. Ah, ¿tiene garantía? Sí, 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 es nueva. Dijo, no la toque. Mejor con la garantía, profe. Yo siempre digo, cuando ya no tiene garantía, entonces uno le mete mano. Ajá. En media vez tiene garantía, mijo, ni tocarla. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, después le dicen, mire, usted ya tocó, ya perdió la garantía. Ajá, exacto. Mejor apague la computadora, vaya a donde la compró y que le vean la garantía. ¿Verdad? Bueno, profe, voy a hacer eso porque... De la nada, profe. Así pasa, mijo. Exactamente así pasa. ¿Ok? Muchísimas gracias, chicos. Les comentaba de que ayer el problema era la... ¿Cómo se llama esto? La... Una máscara de su red. Yo, de hecho, lo guardé. Hasta, miren, le hice todo, le cambié el nombre. Le hice esto, le hizo lo otro. Y yo decía, ¿pero qué era? Que sí, hasta después me di cuenta de que habíamos cambiado una... Una... ¿Cómo se llama esto? Una macadres. Se los enseño y si quieren lo vuelvo a hacer para que vean ustedes. A veces pasa así, muchachos. Uno se atosiga tanto que de repente uno dice, pues, chica, qué mal, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Aquí está, ¿eh? Ahorita no tiene comunicación, ¿verdad? Pero poco a poco va a ir teniendo comunicación. Ahí estamos. Si yo entro a esta, ¿verdad? Y voy a desktop IP. Tengo... Miren, lo que sí hice fue que le cambié IP, pero igual ahí no tiene importancia. Usamos la red 192.168.1.0, ¿verdad? Y de este lado utilizamos nosotros... Utilizamos nosotros la 193, creo que era... ¿Saben? La 193.169.0, ¿verdad, chicos? Esa fue la que usamos. Y en la de aquí arriba usamos la 220.168. ¿Está bien? Ahí dice, la 220.168.1. A este le pusimos el dispositivo 2 y a este el dispositivo 3. Y si ahora pruebo, ahora solo falta que ahora ya no me lo voy a dar, ¿verdad, chicos? Pero si yo vengo, me pongo de acá para acá. Siempre es probable que el primero me falle, ¿verdad, chicos? Entonces, igual de acá para acá. Miren, y ahora ya me empieza a dar el sucilfo, miren. Entonces, igual, si agarro otro de acá para acá, ya todo me empieza a dar sucilfo, miren. Ya no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí era... No sé, ¿verdad, chicos? Qué curioso esa situación. Porque hasta que me di cuenta, ¿verdad? De todo el asunto ahí. Era una... ¿Cómo se llama esto? Era una... Lo que pasa es que le pusimos 255, 255. Y no le pusimos el otro 255. O sea, había quedado 255, 255, 0.0. Creo que esta, la de este lado, era el problema. Entonces, cuando verifiqué que todo estuviera bien, me vine para acá y le cambié a punto 12, porque la otra la puse de cualquier lado, ¿verdad? De todos modos, tengo desde la 2 hasta la 254 para ponerla. Ahí no era el problema. Pero que si esta máscara de subred, yo la había dejado, no sé por qué, chicos. No sé si yo la modifiqué porque el programa lo pone automáticamente. Lo pone automáticamente y le da caja, ¿verdad? Este... Pero no sé, ¿verdad, chicos? No sé, la verdad. Solo le puse el 255, 255. Y empezó ya a funcionar, ¿verdad? Pero... Ok. Vamos a empezar. Si quieren uno nuevo, miren para que no vean ustedes, que yo les miento. Voy a usar los mismos dos routers, ¿verdad? Si quieren, de una vez, pongámosle para no estarle conectando y desconectando. Después, lo apagamos. De una vez, jalemos nuestra cuestión ahí serial, ¿verdad, chicos? Lo encendemos. Entonces, voy a agarrar este, lo voy a apagar y vamos a agarrar este de acá y lo vamos a volver a encender, ¿ok? Y ya le puse de una vez su conexión ahí, su conexión para el puerto serial, para simular una Red One, ¿verdad, chicos? Entonces, igual, jalo uno mi switch, ¿verdad? Ya lo había hecho. ¿Verdad, chicos? Si quieren, de una vez, lo conectamos. Este de acá, que sería el Fase Ethernet 1, para este de acá, el Fase Ethernet 0, 0. Igual este de acá, de acá, el Fase Ethernet 1, para el Fase Ethernet 0. Y creo que le habíamos puesto dos computadoras, ¿verdad, chicos? Dos computadores. Para no atrasarme, solo voy a alzar una, ¿verdad, chicos? Pero, de todos modos, la segunda, pues, solo habría que cambiarle el IP, ¿verdad? Fase Ethernet 2. Y una Fase Ethernet 2 acá. De este de acá. Para este de acá, ¿verdad, chicos? Fase Ethernet 2. Y, pues, de una vez, coloquemos nuestro cable serial, ¿verdad? De acá. El serial 0, 0, 0. Al serial 0, 0, 0. Igual del otro. Y con esto ya tengo yo mi red, ¿verdad, chicos? ¿Cuál era el problema? Pues, o qué tenía que hacer. Solo levantar cada una de las fases. Levantar los seriales para que tengan comunicación y después rutearlos, ¿verdad? Creo que a veces, lo que yo les decía, ponemos etiquetas, ¿verdad? Y debemos de tenerlas para conocer nuestras direcciones. Nosotros a esta utilizamos, ¿siento qué? 192.168.1.0, ¿verdad? Después de este lado, usamos las... Creo que Henry me dijo la 193.169.1.0, ¿verdad? Y acá arriba, si no estoy mal, creo que utilizamos la 220.168.1.0, ¿verdad? Si no me acuerdo. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Y ustedes ya saben qué tienen que hacer, ¿verdad, chicos? Primero levantamos esta fase, después levantamos esta fase, levantamos estas dos fases y por último interruptamos. ¿Verdad? Entonces voy a venir acá. CLI, ya saben ustedes que le damos no, ¿verdad? Le damos aquí enter. Le damos enable. ¿Verdad? Config Terminal. Y le cambiamos el nombre, ¿verdad? Host Name. Y le podemos poner Mazatenango. ¿Verdad? Ya tenemos nuestro router Mazatenango. Entro a la interfase, ¿verdad, chicos? Interface. En este caso es fase Ethernet. ¿Verdad? Recuerden. Cero. Diagonal cero. Entro ahí. Ya estoy en configuración. Y le daba el IP. IP address. ¿Verdad, chicos? Y en este caso, la de acá es 192.168.1.1, ¿verdad? Porque la red es la 1.0. Con máscara 255.255.255.0. ¿Ok? No shoot on, ¿verdad? O no shoot. Ahí lo tenemos levantado, ¿verdad, chicos? Me salgo aquí de esta configuración. Si quiero, cierro. Si no, no. Solo hago pasar el tiempo para que haya conectividad. Miren, ya hay conectividad. Ahora vamos con el otro. Entro al CLI y hago exactamente lo mismo. ¿Verdad, chicos? Le doy que no para hacerlo yo solito. Doy enable. Config Terminal. ¿Verdad? Le cambio el nombre, ¿verdad? Hostname. Y este era Quetzaltenango. ¿Ok? Ya se llama Quetzaltenango. No le había puesto así, sino le había puesto Red Quetzaltenango. Pero está lo mismo. Ya estando ahí, entro a la interfase, ¿verdad? Interface, interface, como es Fase Ethernet, F, slash, perdón, F0, slash 0. Entro a la interfase, ¿verdad, chicos? Y exactamente lo mismo. IP address para colocarle una dirección. ¿Verdad? En este caso, la de este lado sería la 193.100, ¿qué era? 69.1.1. ¿Verdad, chicos? Y sería 255.255.255.0. Esa es la que me dio Henry. Pero ustedes pueden hacerlo con otra, ¿verdad? Igual no shut down. No shut down. Para levantarla, me salgo de esta configuración. Si quiero cierro, si no, no, lo dejo ahí, ¿verdad, chicos? Y con esto yo ya tengo, ya tengo también conectividad. ¿Ok? Y ahora vamos a levantar el serial, ¿verdad? Y por último vamos a enrutar. Entonces, entro acá. ¿Verdad, chicos? Me había quedado en esta configuración. Entonces, es fácil. Entro a la interfaz de serial, ¿verdad? Interface. En este caso era la S de serial. 0, slash 0, slash 0. Porque tenía 3. ¿Verdad? Entro ahí y la misma historia. Le doy una dirección. En este caso sería la IP address. Sería la 220.168.1. Pues si ustedes quieren, le pueden poner la .1, pero siempre mejor la .0 no, porque es mi red. La .1 no, porque son mis primeros dispositivos. Y la .255 no, porque me sirve para el broadcast. Entonces, pues le ponemos .2, ¿verdad? Le ponemos .255.255.255.0. Entro, le doy no shoot down, ¿verdad, chicos? No shoot. Se levanta la interfaz. Me salgo de la interfaz. ¿Verdad, chicos? Si quiero cierro. Lo dejo ahí. Entro al otro. ¿Verdad? Ya estoy afuera. Entro a la interfaz. Interface. ¿Verdad? S0.0.0.0.0. Ya dentro de la interfaz. Pues muy sencillo. Yo debo de dar una IP. IP address. ¿Verdad, chicos? Sería la 220.168.1.3. ¿Verdad, chicos? Porque si el otro fue .2, este sería .3. ¿Verdad? .255.255.255.0. ¿Verdad, chicos? Ahí estamos. Ya me da el enrotamiento. Le damos no shoot down. ¿Verdad? Ya tiene conectividad. Me salgo de ahí. Si quiero cierro o no. ¿Verdad? Y como ustedes pueden ver, ya hay conectividad. El problema es que no hay un enrotamiento. ¿Verdad? Y como el tema es enrotamiento, pues ya lo vamos a hacer. Ya lo habíamos hecho ayer. Pero como les digo, las IP tienen problemas ahí. Pero bueno, damos acá. ¿Verdad? Entro nuevamente acá. Y estoy en configuración. ¿Verdad? Entonces aquí utilizo IP route. ¿Verdad, chicos? La red a donde me quiero conectar. ¿Verdad, chicos? En este caso sería la 193.169.1.0. ¿Verdad? Con la máscara 255.255.255.0. ¿Verdad? Y, por último, la dirección del puerto. ¿Sí? La dirección del puerto. ¿Dónde yo voy a conocer esa red? ¿Cuál era la dirección del puerto que le pusimos, chicos? 220.168.1. ¿Cuál sería la de aquel lado? Punto 3. ¿Verdad? Sería la punto 3. ¿Ok? Entonces, le doy Enter. Y con esto ya está configurado mi enrutamiento. ¿Ok? Si quieren cierro. Lo dejo abierto. Vengo al segundo. Y hago exactamente lo mismo. ¿Verdad? Sería IP routes. IP routes. Primero, la red a la que me voy a conectar, que sería la otra. ¿Verdad? Entonces, sería la 192.168.1.0. ¿Verdad? Con máscara 255.255.255.255. Y la... Y lo va a conocer por la IP que yo le dejé a la interfase con el puerto serial. ¿Cuál fue? 220.168.1.2. ¿Verdad, chicos? Le doy Enter. Vamos a ver. Ah. IP route. ¿Dónde puse? Miren, ya me dio input detect. Un error. ¿Pero dónde? Uy, chicos, chicos. Ah. En el 255. ¿No les digo, pues, que uno comete errores? Miren, 255.255.255. Y no le puse el punto 0. Entonces, solo le hago la flecha para arriba. Me vuelve a aparecer este y solo lo compro en punto 0. 2. Vamos a ver. Y aquí sería punto 0. ¿Verdad? Sería 255.255.55.0. 220.168.1. Le doy Enter y ahora ya no me dio ningún problema. Entonces, con esto estaríamos. Miren, no cometimos ningún error. O sea, la vez pasada no cometió ningún error. Ah, bueno. ¿Qué nos faltó ahorita? Ponerle la IP, ¿verdad, chicos? A este de acá. Vamos aquí a desktop. IP configuración. ¿Verdad? Le pongo. ¿Cuál sería la de aquí? 192.168.1. La que yo quiera. Pues, en este caso. Ah, bueno. Pero la punto 2 se la puse a la de allá. Entonces, tendría que ser punto 3. ¿Verdad? Punto 4.5.6. Pongámosle punto 8 por molestar. La máscara de su red. Se pone sola. ¿Cuál es el gateway? 192.168.1.1. Y con eso finalizamos. ¿Verdad? Vamos a esta de acá. Hacemos lo mismo. Desktop. IP configuración. Le ponemos una dirección que sería 193.169.1. Y podríamos empezar igual desde la 3 a donde sea. Si quieren a esta pongámosle punto 10. ¿Verdad? No hay ningún problema. La máscara de su red. Aquí fue donde cometí el error. Creo yo bien. Y aquí, pues, el gateway sería el 193.169.1. Cierro acá. ¿Verdad, chicos? Y con esto ya debería yo detener mi corrupción. Mi error también. Vamos a probar. Igual ya sabemos que probablemente el primero se pierda. Lo vengo de acá para acá. falló. Y ahora voy a probar de acá para acá. Y ahora sí empieza a hacer suceso. Empieza acá a hacer suceso. O igual, ustedes pueden hacer con un pin. Pueden ponerle más máquinas y demás. Y ustedes determinan qué van a hacer. ¿Ok? Chicos, si se dieron cuenta, hice exactamente lo mismo que hice la vez pasada. ¿Verdad? Pero, lastimosamente, hubo un pequeño problema. Ahí estaba el error con la... ¿Cómo se llama esto? Con la máscara de su red. La tarea que les dejé es hacer esto, pero con tres redes, ¿va, chicos? No con dos. Y les puse más dispositivos. No sé si ya vieron cuál era, que esa era la tarea. Yo no lo he visto, profe. No, profe. Que es hacer esto mismo. Lo único que van a tener que tener es otra red. Van a tener que poner otro router, otra conexión. Y creo que no les pedí dos máquinas. Creo que les pedí tres en una, dos en la otra, cuatro en la otra. Y les pedí una laptop y esto y lo otro. Lo único que ustedes tienen que hacer es enrutar las tres redes. Ponganle otro departamento. Puede ser, por ejemplo, Totonica Pan. Totoshela y Mazate. Están conectados. O sea, tapetín de. ¿Cómo? Te puedes tapetín de mí. Si no crea. Es que en la vida real se hace de esta forma. Lo que cambia es el medio. Porque el medio puede ser fibra óptica. El medio puede ser satélite y pueden ser otras cosas. Pero al final de cuentas, el enrutamiento se hace de esta manera en los dispositivos. Profe, pero esos son Cisco. Y si hay otros, como por ejemplo Juniper y otros, media vez ustedes sepan usar Cisco, saben usar todos los demás. Así que no se vayan a asustar. Sí, de repente. Por fin, ya me están asustando. Sí, la misma programación. Ok. Profe, ¿y cuándo vamos a ver eso de programación en Android? Algo así, Profe. ¿Ya la otra semana, amigo? Este fue el último tema de... Oh, Profe. Otra clase. Este fue el último tema de redes. Enrutar, por lo menos que supieran enrutar físicamente. Aunque, les vuelvo a repetir, las redes reales no son así. Porque ustedes, por ejemplo, tienen un router acá. Tienen otro router acá. Tienen otro router acá. Y no crean ustedes que solo es un cable de acá para acá, y un cable de acá para acá, y un cable de acá para acá. No. Tiene que haber más vías, ¿verdad, chicos? O sea, esto se hace en... ¿Cómo se llama esto? En mallas. Entonces, por ejemplo, este tiene que tener otro cable para acá. Este otro cable para acá, y este otro cable para acá. Y así sucesivamente. Si hubieran cuatro, ¿verdad, chicos? La misma historia. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, este tendría que estar conectado con este, con este, y con este. Este tendría que estar conectado con este, con este, y con este. Y este tendría que estar conectado con este, con este, y con este. Y así. Tienen que haber muchos caminos, ¿verdad, chicos? Estas son las redes, les decimos, en mayas. ¿Sí? Esas son las redes de hoy en día. ¿Por qué tiene varias conexiones? Porque a eso se le llama redundancia. ¿Eh? Es, es, es... ¿Cómo se le llama esto? O sea, es menos, menos problemática a la hora de que haya un fallo. Mientras que yo les decía, esta es la punto a punto. Y qué pasa si este cable se anula, punto, se cae. En cambio, si hubiera otro cable que se le llama redundancia, se anula en un cable, entonces se va por el otro la inclinación. Probe, entonces, ¿ese otro cable se utiliza como auxiliar más o menos, no? Se hace igual, de la misma manera, como que si fuera una línea, una línea principal, entonces se tienen dos caminos. O si se pueden tener hasta más caminos, mejor, porque si se cae un camino, entonces está el otro. Pero para eso necesitamos enrutarlo y necesitamos programarlo para que si se cae un camino, se levante el otro. Pero ahí ya me estoy pelando, ya, a ver, ya hacer toda la cuestión de una red en mayas y ya es más. Y como les digo, la idea era que ustedes pudieran ver que no es tan difícil, que les interesa, pues métanse a esto, ¿verdad, chicos? Aprendan, aprendan, vuélvanse expertos en esto. Bueno, jóvenes, se cortan bien, pues, los miro.